Como sea bueno, bonito y barato es complicado y que un estiramiento de un músculo tan complejo de estirar como el SOAX sea fácil y a la vez efectivo, también yo voy a explicarte uno que tiene su complicación pero también su efectividad. Necesitas para ello dos sillas, en una vas a apoyar la rodilla y en la otra el pecho. Lo primero, pierna izquierda junto a la primera de las sillas, vamos a estirar el SOAX derecho, claro, y me apoyo con las manos, rodilla en la otra silla y me tumbo. Estoy estirando el SOAX de la pierna derecha y ya de paso isquiotibial glúteo de la pierna izquierda, que además de SOAX, para lo que necesito dejarme caer, quiero estirar recto anterior, solo tengo que sumarle la flexión de rodilla. Ese estiramiento mantenido por dos minutos, respirando y dejándome caer para progresar en el estiramiento, es un verdadero estiramiento de SOAX efectivo.